Hola Mauri, ¿cómo te va? En primer lugar, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Turco. Todo bien acá, entrenando a full, entregando al 100 para poder estar en el equipo titular. Sí, bueno, a pesar del 2020, la pandemia fue dura para todo, ¿no? Pero bueno, hay que recatar lo bueno. Estoy cumpliendo mi sueño acá en el federal y bueno, dándole para adelante. Cada vez más instalado, parte de parte del plantel, con muchos minutos, con titularidad. Sí, bueno, arranqué el 2021 muy contento. Si yo quiero, ahora juego titular. Y sí, mucha confianza con el equipo, viste. El equipo está unido y te ayuda a tener mucha confianza. Bueno Mauri, pero también se está dando esto, ¿no? De la proyección, de que hay futuro aquí mismo en el esportivo para ustedes que nacieron acá. Sí, el sueño de todo pibe es jugar en la máxima teoría del club, viste, siendo de acá. Y bueno, sí, hay muchos pibes y cada uno quiere cumplir su sueño. Bueno, yo al equipo lo veo muy bien. Solamente ahí te lo quieren entrar, esa sal que tenemos. Pero bueno, yo creo que ahora vienen los play-offs y hay que estar al 100 y hay que invocar dentro del arco. Bueno, hoy un entrenamiento duro, ¿no? De cara al partido en salto. Sí, muy duro, pero bueno, hay que mejorar día a día. Mi vida arranca a los cuatro años, de chiquitito, sí. Sí, siempre acá, de infantiles, juveniles, cuarta, primera y ahora llega a feberal. ¿Y siempre fue tu sueño ser parte del feberal? Siempre fue mi sueño. ¿De la tribuna, de donde sea? Siempre, siempre. Fui a Alcanzapelota toda mi vida también desde chiquitito y estaba ahí, fui en la final de feberal B. Y estaba ahí siempre y soñando con... Bueno, ahora está Juan, está el boche, yo siempre estaba atrás de ellos y así que ahora estoy cumpliendo mi sueño con ellos. ¿Jugando con ellos? Jugando con ellos. Bueno, pero además está claro que se puede, porque Güemes está a punto de jugar la final y aquí fue un partidazo, igual, igual. Sí, fue igual, igual. Gracias, Diego. Pasaron cosas, pero bueno, eso no quiere decir que el equipo jugó mal. Lo pasamos por arriba, pero bueno, pasó todo eso, lo que se vio. Mauri, hablale al chico que está jugando en el deportivo, que va a empezar a jugar, que se inicia en el semillero. Pero, ¿qué le dirías en este momento, con este presente, sabiendo que como vos hay muchos que están teniendo la posibilidad de ser parte del fútbol profesional? Bueno, yo le digo que le metan para adelante, que nunca agachen la cabeza, porque van a tener alto y bajo siempre. Me pasó, pero bueno, luchando día a día, esforzándose y escuchando a lo más grande, llega a donde estoy ahora yo. Bueno, y el viaje a Salta el viernes, sabiendo que el domingo está jugando en ese hermoso estadio, por otra parte. Sí, vamos a ver cómo salen las cosas, ojalá que vaya todo bien y bueno, prepararse para el playoff. Gracias, Mauri. Felicitaciones. Muchas gracias, Turco. Gracias, Mauri.